por qué está bien cerquita de equipo y dimos un vuelto hoy el vídeo pues hoy hay otro vídeo no es de lo mismo que subimos siempre pero espero que le guste le grabé un poquito de la ruta que hay en bicicleta aquí en culiacán aquí se lo voy a dejar pero les guste compartan denle like suscríbanse y ya va a salir en youtube ya salió la otra vez en la duna y una perrona que vengo para ver el cachito de don cachito de la verga no le da un cachito a esta que andamos en la bici probada más que mi compa aquí se cae ahorita esta madre no ocupo ni pedalearse se va solo en vergüenza y va bum voy a agarrar una alcantarilla y voy a quedar enganchado a la verga con esta llantilla que andamos, pues vamos a ir al asta a riberas el asta y para la lumita ahorita que venimos pasando el parque de los animales ahí está el famoso big boy como empendejado con esa pobre animal ay 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 esta madre no se puede echen la llantilla es una que va a ponchar vamos a ver a big boy hey verga ponde vas venimos a ver a big boy oiga al big boy al elefante es la perrona que vengo el es de don cachito esta madre ay 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 mira los mojones es wey esta madre para subir es una vergüenza wey a ver que quiero agarrar la cuesta ¡Gracias! Y mira que amo Seguro que quedo pensando En lo que será ¿Qué hace un mato y caminar? ¡Vamos! 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 Juliacán si tiene parte bonita, gente ¡Pip! 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 ¡Vamos! 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 vamos a hacer una poniendo infieles aquí hay mucha pareja ¿qué? ¿ya? ¿cómo dice? aquí ya llegamos a la asta plebada ¿el asta qué güey? la asta bandera ¿la bandera? no sé si me la robaron la robaron, hay mucho vandalismo el sin cara una rodadita perro este viejo hey, tienes que ser atravesado y te encargo si no, sale bien a ver, a ver oh, subió a la mierda me confio ¡Arriba los mohays! ¡Somos los mohays! ¿Por qué está bien cerca de aquí? Dimos un vuelto. No hay una plancha. Que nos cruce para atrás. No hay una plancha. Que nos cruce para atrás. ¡Somos los mohays! Imagínense, estamos andando con unas trasceneras. ¿Cómo se dice? ¡Somos los mohays! ¿Cómo se dice? ¡Somos los mohays! ¡Somos los mohays! ¿Sabes cuándo andamos aquí en Dubái? ¡Dubái! ¡No, andamos pegando por el puente Guadalajara! ¡Ah, de veras! ¡Hola! ¡Somos los mohays! ¡Uh! ¡Venecia! Vamos a tirar un pelito, espérense. ¡Ay! ¡Turbo! ¡Turbo! ¡El mercado en Armendia! ¡Eh! ¡Mi mamá me encargó verduras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encargó para hacer un menudo mañana mi mamá! ¡Oye Ricardo! ¡Me acabas de sacar la lechuga! ¿Y tú me acabas de sacar la lechuga? ¡Ah, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Por donde sea, al menos para la casa. Dice... Yo me quería ir y no me dejaron. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Una hamburguesita! ¡Noooo! ¡Si te de being我是 amarrad where you need it! ¡Oh! ¡Ya te quiero acosiclo sin mis gustos! ¡Ahże ahora es muy el baño de Guau, ma, ja! ¡No ya está bien! ¡Oah! ¡No ya está bien! ¡Vale, dale! en parar por acá la vieja no queremos subir pero yo voy a pedir un uberio ahorita de aquí andamos bien filib e ir a nombre ayuda no mames y usted está en cambio verga yo no que andamos en las antenas donde estaban apañando un morro y atrás como dos tres carros aquí pero miren me gustó es mañana no me voy a levantar ni mi compadre aquí tampoco que su vida está y un gato madre miren aquí están otros pegando una pañadilla leve y aquí vamos a valer ver que ya no voy a subir les dije que ya no iba a subir y fuga no mire güey es güey allá miro la rebo y el autosonder y va hasta la cura parqueado ay güey bajadita güey al fin pero no trigo freno ay este día se me cayó la gorra en este momento de mi vida se llama felicidad agarra la gorra ay este guacho no están cerrados los tacos valiendo verga el güero vámonos más ya llegamos ya llegamos el chapotaco es justo hasta aquí llega el vídeo el día de hoy despide viejo esto hicieron que casi me desvielo suscríbanse denle like todos los poderes y bla 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 hay los guachos